Aquí presentamos los 5 mejores cuencos tibetanos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Dharma Objects, Set de Cuenco, Mazo y Kojin tibetano para meditación. Está disponible en varios tonos y en combinaciones para garantizar que pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Sin embargo, no solo déjese sorprender por su excelente apariencia, sino que también ofrece una excelente calidad de audio y una resonancia continua. Sus 3 piezas son una dimensión excelente para que puedas colocarlo en cualquier tipo de espacio de tu casa así como llevarlo a donde lo requieras. Número 4. Budista Meditación Cuenco tibetano Arte Decoración de Oro y Negro de 14 centímetros. Verás que su estilo deslumbrante es gracias a la realidad de que está pintado a mano en metal latón para embellecer tu residencia y satisfacer tus demandas musicales al mismo tiempo. Toda la colección se equilibra con las mismas tonalidades, con un aspecto oriental. Está destinado a facilitar que los seguidores se conecten y terminen acostumbrándose a él. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Silentning Juego de Cuencos tibetanos Diseño Equilibrio y Armonía. Cree atractivos sonidos relajantes, relajantes y pacíficos tocando o tocando con delicadeza el lado delantero. Perfecto para producir un estado de ánimo de reflexión y también de relajación. Cada uno de sus detalles está elaborado a mano para garantizar lo mejor que requieres. Por eso cuenta con la seguridad de sus creadores. Seguro que te gustará. Número 2. Andma de tibetán cantando cuencos para la meditación y curación a través de la vibración. Para los principiantes y también para las personas más experimentadas en el arte de la reflexión, la limpieza de chakras y mucho más, su característica es la libertad y el signo es la flor de loto. Está totalmente hecho a mano. Su calidad de sonido es simplemente la que requieres, descarga tonos placenteros gracias a la combinación de materiales con los que está fabricado. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. 7 Super Becorona Chakra Cuenco Tibetano Antiguo. Una hermosa versión hecha a mano en Nepal, lo suficientemente de jera para maniobrar cómodamente. Junto con el palo de madera, son el dúo adecuado para la meditación, la música y la limpieza de chakras. El cuenco está construido con 7 aceros oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y zinc, que representan el sol, la luna y varios otros planetas. Para más información, verifique la descripción debajo del vídeo. Gracias por mirar nuestro vídeo. Para más, suscríbase a nuestro canal.